qué tal mis amigos excelente tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio dios me los bendiga hoy les traigo una receta fabulosa de unos bolis de sandía la cual nos rinde para 3 5 8 10 13 bolis así como lo escuchas 13 bolis de sandía con una inversión muy corta y con una calidad de sabor hasta la última gota en esta receta estoy utilizando la bolsita de 6 x 26 que como les comento al final de este vídeo y en el transcurso de él en la cajita de información les dejo el link por si ustedes quieren adquirir la bolsa recuerden que ellos trabajan 6 x 26 7 x 26 y 8 x 26 ahí les dejo los contactos de whatsapp y facebook para que se contacten con bolsas el guajiro bendiciones para todos vamos a ver este paso a paso de bolis de sandía con chamoy facilito rápido y muy práctico te encargo un dedito arriba bueno amigos pues hoy vamos a estar preparando unas deliciosas congeladas o bolis o saborines como ustedes le llamen de sandía con chamoy así es que yo tengo por aquí media sandía pero solamente voy a ocupar una cuarta parte voy a cortarla para empezar a hacer nuestros bolis o paletas que también se pueden hacer con la misma receta mira una sandía bien rojita ahorita lo que voy a hacer va a ser rápidamente retirar la cáscara para poder empezar la preparación ok de esta manera vamos a retirarla toda ya la tenemos aquí peladita ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a sacar unos cuadros para poder ayudar a nuestra licuadora si alguien nos pregunta cuánto es más o menos en peso yo calculo que es 1 kilo 200 gramos ok de pura sandía ya que la tenemos así bien peladita y bien picada lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en la licuadora como ustedes saben pues la sandía es casi pura agua entonces vamos a estar ocupando ya en esta cantidad nada más voy a ocupar un litro 200 de agua bueno pues yo por aquí ya tengo mi agua tengo un sobre para preparar agua fresca sabor sandía que lo vamos a agregar aquí completito este sobre es de 15 gramos ok y es este para preparar agua fresca ya contiene azúcar voy a colocar voy a colocar un poco de nuestra agua solamente un poco para ayudar a licuar vamos a llevar a la licuadora para ahorita acabar de incorporar lo demás bueno y esto lo vas a ir haciendo de esta manera porque yo me imagino que pues nuestro licuadoras no pueden con todo verdad no creo que tú tengas a lo mejor una licuadora de dos litros a lo mejor ahí si cupiera todo este es de litro y medio así es que las voy colocando de poco a poquito como vas viendo aquí y ahorita que ya coloque la última vamos a colocarle dos gramos de CMC que es el que yo tengo por acá recuerda que el CMC lo conseguimos en tiendas de repostería en tiendas de materias primas como CMC, nevalina, cremola, nubola o también como goma wear puedes pesar los dos gramos pero yo los mido con esta cucharita de es una teaspoon de 5 mililitros y me da un peso de dos gramos yo ya lo tengo bien caladito entonces lo voy a agregar aquí así y le voy a echar a andar de esta manera bueno pues ya lo que viste que yo le agregué ahorita fueron 250 gramos de azúcar se lo puse cuando puse el CMC que eché en la licuadora a andar para que se disuelva perfectamente lo dejé trabajar un minuto y medio el CMC es un estabilizador de líquido lo cual nos va a permitir que los bolis queden parejitos de fruta y de color para que no se baje la pulpa y quede nada más el agua en la parte de arriba para eso nos ayuda el sobrecito para preparar agua fresca nos da más sabor porque luego muchas de las veces la saldilla está falta de sabor y está le da muy buen sabor yo por acá tengo 240 mililitros de chamoy lo voy a agregar aquí completito y lo vamos a mover aquí esto pues básicamente es todo si tú quieres colocarle le puedes colocar unas dos cucharaditas de salsa San Luis salsa Valentina de la que tú tengas a la mano y este o también puedes poner unas dos o tres cucharaditas de chile en polvo aquí está el agua que nos hacía falta te acuerdas que era un litro 200 en total la vamos a colocar aquí estos bolis son muy rendidores y son muy económicos la receta que te estoy dando tal cual está perfecta para el azúcar que te estoy mencionando entonces voy a terminar de hacer una mezcla de esto y empezamos a embolsarlos he puesto una poquita aquí en mi jarra y ahorita lo que yo voy a hacer es que yo compré o me mandaste unas pequeñas etiquetas vamos a ver ahí que se vean y pues le vamos a poner aquí sandía de esta manera nos vamos a ir con todas las etiquetas ah ya le quiero poner aquí con Z bueno esta la vamos a eliminar no sé que estaba pensando y le estaba poniendo con Z sandía de esta manera tenemos nuestra bolsita la etiqueta que vamos a despegar y vamos a le levantamos el piquito la pegamos de esta manera y vamos a rellenar nuestro boli ustedes pueden utilizar un embudo lo podemos hacer así de esta manera como lo estoy haciendo yo aproximadamente les pongo 180 mililitros ahí estamos miren que bonito queda el color y está el primero vamos a hacer un segundo ya por último aquí tenemos el logo ahorita nada más le vamos a pegar nuestra etiqueta luzcanse en su trabajo porque de verdad que mientras más te luces más te luce como dice el dicho colocamos 180 mililitros aproximadamente luego hay personas que dicen Julio como alcanzas a hacer el nudo si ya no tiene espacio para hacerlo son tantos años de estar haciendo los helados ahí está así que voy a terminar con ellos y regreso bueno mis amigos pues así es como nos han quedado nuestros deliciosos bolis de sandía con chamoy y pues bueno espero les haya gustado la receta del día de hoy hoy estuve utilizando la bolsa de 6x26 en la cajita de información encontrarás un link que te llevará a whatsapp o facebook donde te pueden vender esta bolsa y la puedes adquirir a tu domicilio hacen envíos en todo México y partes de Estados Unidos así es que no te quedes sin la tuya puedes preguntar por el domicilio donde estás con tu código postal para saber si te la pueden enviar hasta ahí pues yo me voy a despedir es una receta muy económica porque solamente se ocupó esa cantidad de sandía y pues ya si ustedes quieren le podrían colocar un poquito de trocitos de sandía pero realmente no es necesario porque el sabor lo lleva en toda la en todo el boli como pueden darse cuenta yo ahorita pues ustedes no saben ya tiene más de 15 minutos que se embolsaron los bolis siguen aquí y se dan cuenta que tienen el color parejito esto es debido a nuestro CMC que nos ayuda en esto que ya les expliqué de estabilizar los líquidos así es que muchísimas gracias por su atención y ya expliqué también que es el CMC donde lo puedes comprar aquí en el video como lo escuchaste muchísimas gracias por su atención Dios me los bendiga les encargo un dedito arriba y si me pueden compartir mucho mejor muchas gracias bendiciones para todos